Gracias, señoras y señores. Yo antes de contestar a alguna de las cosas que se han hecho, en el tono moderado que se está exponiendo el tema, yo quisiera preguntarle al portador de los partidos socialistas si afectan la propuesta del Partido Popular que le ha realizado sobre la modificación de esa moción que iría en los términos que he planteado, estar en el último texto de esa moción, dejar el punto tercero y sumar ese punto primero o segundo a los dos terrenos. Para que sea el ofrecimiento que se le haga a la Secretaría de Salud y el delegado de Caín de los terrenos distintos que tiene el tono primero, que tiene 500 metros cuadrados y que sean los técnicos principales y los expertos médicos y sanitarios que decidan cuál es la salida. Podría ser una salida, por eso que así se garantizaría esa moción del PSOE ya presentada por el PSOE y si los demás grupos lo tienen a bien iría aprobada, si los demás votan a favor y se podría sacar de esa moción, de esa moción con lo que lleva de transformación. Para decirle también que en nuestra pieza se acepta esa modificación, usted al principio de intervención ha dicho que el mercado, el edificio del activo mercado puede ser, o que nos hablar del activo mercado puede ser interesante su ubicación por muchos motivos, pero no ha dicho ninguno que avalen las ventajas de ese antiguo mercado municipal como centro ese. No ha dicho ninguno en este. El problema que existe en esa calle al principio de la calle Caballero de Gracia, en frente de mi caja, es un problema que lo podemos ver todos. Existe una acumulación de coches, clases, si es necesario poner un policía allí permanente en este. Creo que la cantidad de policía está para cumplir las necesidades aparte de los cortas que se nos está quedando esa plantilla. No ha dicho nada, evidentemente, de que la construcción del aparcamiento de ese centro de salud corresponde a hacerla y pararla al ayuntamiento de Torrón. Ese coste nos corresponde a nosotros. El locutorio de la zona, si me permite decirlo, con todo el cartel de producción de MNT, ustedes conoce lo que es un locutorio de zona. Citas y una test. Eso que usted ha dicho, que los demás pueblos donde se han hecho un centro de salud afuera se han equivocado y lo han reconocido poniendo un locutorio de zona, ustedes se equivoquen. Se equivoquen o desconocen. Porque además da la posibilidad que en casi todos los centros de salud donde se han hecho fuera y han habitado los locutores de zona por cerca de 10, están condenados por el partido socialista. Eso hay que aclarar. No es que se hagan equivocados, es que están presentando a otros servicios. Pero es cita y una test. Tenemos aquí una expertamente. Cita para el teléfono que los deriva al centro de salud y ATS por si hay que poner inyecciones y demás. La verdad es que sorprende, sorprende también porque yo entiendo que ustedes como equipo nuevo del Partido Socialista tienen derecho a modificar y a cambiar y a expresarse libremente. Pero también hay que tener en cuenta que su grupo en el 2006 modificaba, porque el Partido Popular también tuvo a favor, los presupuestos del 2006 que presentaba en aquella época el equipo de gobierno del Partido de la Autista. Y él, a propuesta del Partido Socialista, con apoyo creo que del Partido Popular, ya que estoy diciendo que no voy a votar por, ya no lo sé, se derivó, se hizo una partida de un sitio para poner otra partida económica a los presupuestos para destinarlo a la construcción del centro de salud en la loja de los habitantes. Pero como he dicho, ustedes tienen el derecho de modificar. Modificar y expresarse libremente porque son un equipo nuevo. Y cambiar. Ustedes han visto que eso es el mejor y puede que tengan su derecho a la construcción. El problema de los puestos de la plaza abasto, el Partido Socialista, su grupo también, apostó por que se volviera allí en el mercado provisional. Y coincidíamos con el grupo del Partido Popular y creo que casi por unanimidad de que volviera al mercado municipal. Ustedes dicen que ahora deciden o consideran que no es oportuno, que están en su derecho. Pero su grupo anterior, el Partido Socialista, apostó al 100% como grupo del Partido Popular para que el nuevo mercado provisional, que volviera allí. Usted, la verdad que, portavoz del Partido Socialista, sorprende, sorprende, por lo menos al grupo del Partido Popular, cuando ha dicho que el centro de salud se puede construir allí, en el solar del Partido Popular. Por esto encima, dice que además unos asuntos sociales, el centro de Díaz, la residencia de ancianos, más terrenos incluso, ha dicho, cuando se reía el público a su intervención, que no debe ser así porque hay que respetar la reunión cada uno, que el mercado otra vez incluso vuelva a la calle caballero brazo. ¿Me parece estupendo? ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿No nos va a dar la punta de autonomía? Vamos a decir las cosas correctas, serias y no ahora decir que en esos 3.000 y pico metros vamos a meter el centro de salud, los asuntos sociales, el centro de Díaz, la residencia de ancianos y encima el mercado estaba, hombre, vamos a tener, vamos a tener las expresiones justas, y lo quiero hacer mucho más que usted, en el sentido de esto, pero vamos, vamos a centrarnos en el tema, vamos a no ser partidistas, está muy cerca en la elección general y autonómica, y todos lo sabemos, esta moción también está atidada un poco de un cierto electoralista, están ustedes en su derecho, están ustedes en su derecho, si les puede presentarles a vosotros las otras mociones, y ustedes no pueden decir, ¿qué tal tres meses para la elección general? Puede ser, de hecho, es así, tiene un cierto material de crónico, pero yo lo quiero comprometer a ustedes, yo sé que ustedes quieren trabajar, y ya han demostrado, que quieren trabajar por el programa 1. Si ustedes apuestan por el centro de salud y el programa 1, yo les digo públicamente, si ustedes consiguen de aquí a, de septiembre a diciembre, que en los presupuestos de la Junta Andalucía aparezcan los 300 millones de presentes para el centro de salud, de torno a los primeros, nombre y apellido, no partidas no provincionalizadas, no, no, los presupuestos de la Junta Andalucía se están elaborando ahora. Ustedes consiguen, en los partidos de la Junta Andalucía, de torno a los primeros, una partida con nombre y apellido de centro de salud, que son 300 millones de presentes. Y entonces yo se atreve públicamente y digo, ole, ole que esto ha hecho la gestión, y que la Junta Andalucía está aportando por torno a los primeros, el centro de salud. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Yo seré el primero en decir, nombre y apellido, no va de partidas no provincionalizadas, que no tienen nombre y apellido, y con los primeros van a recibir 300 millones, no, no, en los presupuestos, en los presupuestos que se aprueban en la Junta Andalucía a finales del mes de diciembre de este año, para aplicarse en todo el 2008. Y entonces yo seré el primero en darle la enhorabuena, porque no habrá ganado el Partido Socialista, habrá ganado el pueblo de la Junta Andalucía. Y eso es lo que yo quiero decir. Ustedes esos sueños que dicen que son capaces de hacer realidad, a ver si es verdad, y convierten ustedes esos sueños para tomar un primero en realidad, porque hagamos todo, hagamos todo. Y señor porcavó del Partido Socialista, vuelvo a incidir, usted me puede dar el presupuesto. De hecho, una propuesta alternativa. No podemos perder tiempo, como usted dice en su moción, en retrasar el decreto de salud. Si ustedes no lo aceptan, evidentemente están en sus derechos. Nosotros, desde el Partido Popular, le exigimos al equipo de la Unión de Izquierda Unida que haga una reunión de portavoz en la semana que viene y decidamos qué terreno se le va a ofrecer a la Junta Andalucía de la Consejería de Salud. ¿Para qué? Para no retrasar. Porque sería fácil utilizar, por grupos políticos, en este caso por el Partido Socialista, y decir, en los medios de comunicación, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento, pues los grupos de oposición, no quiere el Centro de Salud para el Trabajo General. Y ojo, aquí lo digo la palabra de transmisión, y todos los que lo están viendo, que el Partido Popular quiere un centro de salud para el Trabajo General. Lo hemos dicho. Si este tipo de gobierno consigue que 300 millones de garantizos casetas tengan con el nombre de pido, los presupuestos de la Junta Andalucía, yo seré el primero en darle a la López. Y así lo hacemos todos. Gracias. Nosotros también queremos que Toro Don Jimeno tenga un centro de salud. Lo que vemos indiable e impensable es que sea en esa zona. ¿Por qué apostamos con la ciudad de Toro Don Jimeno? Pues por la fácil conexión que tiene con la autovía. ¿Manera de llegar? Servicio urbano. Hay que saber que hay autobuses de piso bajo. Aquí lo habla también, que facilita el acceso a las personas mayores, a los padres con carillos. Luego también, las 400 personas que van todos los días al centro de salud. La mayoría son personas mayores, ¿de acuerdo? Pero sabemos que los que están enfermos de verdad, el médico va a su casa. Y la mayoría de los mayores van a por recetas. Entonces, nosotros pretendemos dejar lo que hoy está en el centro de salud para dispensario de recetas, para una tesis de urgencias y cosas de esas. Luego también, cuanto antes se llegue al centro de salud. ¿De acuerdo? La vida de una persona vale mucho. Cuanto antes se llegue, antes se cura. Pero si aquí se le dan los primeros auxilios y luego se tardan tres horas en salir de la localidad, lo que hemos ganado por un lado, se pierde por el otro.